Actualmente el Consejo de Sansón debate el proyecto de presupuesto municipal para el 2022. El alcalde ha solicitado 54 mil millones de pesos para invertir durante el próximo año. El presupuesto para el año 2022 ya fue debatido y aprobado en primer debate en la Comisión de Presupuesto del Consejo Municipal. Además, la concejal ponente del proyecto destaca el aumento en más de 12 mil millones de pesos, esto con relación al año anterior. El proyecto de acuerdo es tan importante, considero yo, puesto que resume todos los ingresos tributarios y no tributarios que tiene la administración municipal y por supuesto todas las inversiones y todos los gastos de funcionamiento que el alcalde pretende hacer, en este caso para la vigencia de 2022 y que le ayudarán al cumplimiento de su plan de desarrollo, que unidos esos dos proyectos, el plan de desarrollo que se aprueba para cuatro años y el presupuesto municipal de cada año, pues son los proyectos más importantes que marcan la ruta de trabajo de un alcalde. Es así entonces como nos pasaron el proyecto de acuerdo en la suma de 54 mil 232 millones, 162 mil 282 pesos, una suma estimada bastante importante, por encima de la que aprobamos en 2020 en casi 12 mil millones de pesos. Según la presidenta de la Comisión del Presupuesto del Consejo Municipal, las finanzas de Sonson se han estado fortaleciendo de manera importante en los últimos años. Esperamos entonces que el señor alcalde con las vigencias futuras que se le aprobaron este año, que fueron de 4 mil 622 millones y los empréstitos además aprobados de 4 mil 832 millones 983 mil pesos, pues en 2022 haga una inversión muy importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sonsoneños. Además la cabildante señala que gracias al repunte en el recaudo es viable el aumento en el presupuesto municipal para el siguiente año. Es muy viable el aumento porque lo digo yo, les pongo un comparativo. En el año 2020 el Consejo Municipal le aprobó a la Administración Municipal un presupuesto para 2021 de 42 mil 830 millones 310 mil pesos. A septiembre 30 con el informe que nos dio la Secretaría de Hacienda iba adicionado en 74 mil 810 millones 777 mil pesos, de los cuales a septiembre ya se habían recaudado 48 mil 113 millones de pesos, de manera que es muy viable. O sea, con todo lo que los secretarios gestionen ante el Gobierno Nacional, ante el Departamento y ante los entes descentralizados, yo le pongo un estimativo para 2022 de por lo menos 80 mil millones, considerando que en 2021 aprobamos 42 mil 830 y ya está en 74 mil 810 millones, de manera que no es un exabrupto. De acuerdo a las cifras de recaudo para este año y a la fecha, el municipio de Sonzón, en cuanto a su economía, ha superado la pandemia por COVID-19. Claramente se ve recuperado. Yo pienso que el municipio de Sonzón, por ser un municipio agrícola, y sabemos que el sector agrícola no se vio tan afectado. El campo siguió trabajando normalmente, siguió sacando y vendiendo sus productos porque todos tuvimos que seguir comiendo, de manera que la afectación, la que más vimos, fue en el comercio. Ya este año, pues todo el mundo está pagando su impuesto normal y en 2022, con toda seguridad, pues se va a normalizar más, de manera que no creo que haya mayor afectación y yo me atrevo a decir que ya está recuperado.